Los ex-participantes de Operación Triunfo constituyen un grupo de personas que siempre aportan material para el análisis. Nos interesan sus carreras profesionales, los vínculos de amistad o no que quedaron entre ellos tras la competencia pero hay otro tópico todavía más atractivo, que el de sus amores. Entonces, Chenoa y Nuria Fergó no son la excepción. Hace poco tiempo, Chenoa acaparó todas las portadas por su boda. Entonces caímos en la cuenta de que la historia con David Bisbal moría para siempre. Pero ahora es Nuria Fergó quien toma el protagonismo con una noticia de último momento, que evidentemente tuvo muy escondida, ya que no llegó a los oídos de ningún reportero. Está enamorada y no piensa ocultarlo. Nuria Fergó está de novia con Juan Pablo Lauro, ex marido de Irene Villa. Ella misma lo anunció mediante una galería fotográfica en su cuenta oficial de Instagram, con lo cual la noticia está más que confirmada. Por este tema, su colega ha sido consultada por los reporteros de Europa Press en el estacionamiento de un centro comercial y, aunque no quiso entrar en demasiados detalles, su respuesta fue contundente. Tal como puede apreciarse en el material adjunto, Chenoa manifestó no estar al tanto de las novedades de Nuria Fergó, pero de todos modos afirmó que siempre está a favor del amor. Quedó bastante claro que la artista sabía que le preguntarían por su amiga, pero como no es de su agrado acaparar portadas, menos por hablar de otros, intentó ser discreta. ¿Será real que está tan al margen de la historia de amor de Nuria? Cuesta creerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!